¡Suscríbete al canal! Como, sinceramente, lleva mucho trabajo hacer las sesiones, hay un gran trabajo detrás, me lleva mucho tiempo y así me da tiempo a matizar la siguiente sesión nueva, pues qué mejor manera de subir la primera que subí al canal en diciembre y compartirla con todos vosotros. Antes de contaros de qué va la sesión, quería deciros una cosita, sois muchos los que ya estáis inscritos en el canal, pero también sois muchos los que veis las sesiones. Y me gustaría que si te gustó, pues que te suscribas. A ti no te supone nada porque suscribirte es gratuito y a mí me ayudas a crecer. Si encima le tocas a la campanita, cada vez que suba alguna sesión o cuente cualquier cosita, pues siempre vas a estar atento. La verdad que no te supone mucho y a mí me ayuda a crecer. Si comentas también las sesiones, pues genial. Suelo contestar a todo el mundo, sean buenas o malas, a todos no puedes gustar. Bueno, intento que pasemos un buen rato y de eso se trata. Sesión con la que abrí este canal. Os cuento, es una sesión de tres bloques, pero la hicimos para un evento en aquel momento. Un evento donde venía gente que nunca se había subido a la bicicleta. Entonces busqué sonidos con un buen golpeo para que la gente aprenda a escuchar la música y a ir todos a la vez. Así, el día que no tienes a nadie o encontráis más sesiones por YouTube o por donde sea, pues aprendéis a escuchar la música. Se trata de ir todos al mismo ritmo, aprender a escuchar la música y luego la carga. Hoy no tenemos mucha velocidad. Entonces es una sesión, bueno, puede ser fácil, pero yo no lo voy a hacer fácil. Vamos a ir haciendo esos microajustes para encontrar una buena sesión de trabajo. Así aprovechamos a la técnica de pedaleo y a fortalecer las piernas. Si eres nuevo o eres nueva, te va a venir genial. A lo mejor esos microajustes pues no los puedes llevar. Pero si ya tienes un tiempo y lo que buscas es un buen trabajo, vas a ir apretando, vas a ir apretando y te aseguro que el trabajo está garantizado. O sea que si te parece, le doy el play. ¿Con ganas? Yo, muchas. A ver si está todo bien. Tenemos el agua, tenemos todo. Compañero, compañera, nos vamos. Ponte en marcha con carga bajita. Muy bien. Recuerda, los hombros lejos de tus orejas, relajados, abdomen conectado, pedaleo redondito. Desconecta de todo, es nuestro momento. Vamos a dedicarnoslo. Vamos a dedicarnoslo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a partir de aquí... Pequeña activa al tío, ¿vale? Deja que la música empuje tus piernas. Eso es, venga Acompáñame Es que busco subirte Esa temperatura Qué bombe es tu corazoncito ¿Ya no estás más? Manténlo 35 segundos, venga ¡Venga! Cómo te llevas la música, ¿eh? Cómo creces Y cómo llevas el final del calentamiento Mira Baja el ritmo Y busca la media Recuerda, la media es esa pequeña resistencia donde te encuentras cómodo, cómoda La tienes Pues oye Déjate llevar Pedaleo fácil, cómodo y con muy buena música Recuerda Los brazos relajados Y tu cadera en proyección encima del sillín Y no me vengas hacia adelante Anda con el quieto salido ¡Venga! ¡Venga! Venga! Venga nhé A ver Cápa Baja Igreja Es Camera Oye, escucha, escucha. Alguien del portador. Vamos a disfrutar de él. ¡Vamos a disfrutar de él! Y no sé vosotros, pero yo creo que tengo un poco de mi calor, ¿eh? Y ahora sí, entonces... Un saldito de agua. Nuestros primeros cosminientos de pie. Y vamos a cambiar los sonidos. ¡Wow! Yo tengo una media muy fácil, ¿eh? Voy a buscar un poquito más. Tú no lo sé. Actúa. Sí, un poco. Y es que vamos a un grupo. Y yo con toda la línea me encantaba. Espero que te guste. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Difícil perderse. Y ahora vamos a entrar muy largo. Sentado. Sentada. Sentada. Busca una buena posición. Tres minutos. Con carga media alta. Y vamos a ir subiéndola, ¿vale? ¿Listamos? Venga. Vamos. A cada minuto. Vamos a subir, ¿vale? Para acabar con esa carga alta. Porque hoy sí tocamos todas las cargas. Venga. Una pierna, empujamos a otra. ¡Ojo! A cada minuto. ¡Suscríbete! 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 Un retazo. ¡Suscríbete! Si te sumas de crecer desde aquí abajo, venga puntitos, solo que lo sientas, cada uno sabe cómo va, que te cuesta un poquito, regala. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Uuuuuh! ¿Se puede que estuvimos en un minuto? ¿Y es que es sumando un poquito más, ¿vale? Desde aquí. Suma un puntito más. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con la música del empuje? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Ve ese tiempo! Si es la primera vez, si hay que ver con tu mano, es mejor la vez. ¡Vamos! ¡Ve ese tiempo, sonidos! 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 Primer bloque. ¡Media alta! Quita la carga, te la deja un poquito. ¡Media baja! ¡Media bajita! ¡Madre mía! No dejes de moverte. ¡Quédate! ¡Quédate! ¿Qué tal? Si es tu primera vez, has probado en todas las cargas, ¿no? Las sensaciones, espero que hayan sido buenas. Y ahora estamos en un trono para recuperar, ¿vale? ¡Uf! Para mí. ¡Genial! Pues con este tema tan lindo, ¿eh? Uno recupera. Uno recupera. Si te apetece estar atrás, oye, estiras esa espalda. Pero la velocidad... Manténla. Suelta esas piernas con un poquito de resistencia. ¿Vale? Porque no quiero que te lo fríes demasiado, ¿vale? Ya estamos preparados... Para crecer un poquito más en trabajo. Porque al principio parece que siempre cuesta un poquito más, ¿vale? Se ha acabado nuestro pequeño descanso. Y en este segundo bloque... Vamos a intentar mejorar. Hacer un poquito más esfuerzo, ¿vale? Mira, calma tus piernas. Y el cambio tiene que ser rápido, ¿eh? ¡Media! ¡Amigo, amiga! ¡Manitas! ¡Jujú! Casi tres minutos. No quiero que te enfríes. Quiero que sonrías de nuevo. Y que nos volvamos a activar, ¿eh? ¡Ey! Forma media fácil, que a lo mejor no te dio tiempo desde aquí arriba. Que dejas de llevar con los sonidos. ¡Apetece lanzar y bailar, ¿eh? ¡Apetece lanzar y bailar, ¿eh? Y es que me gusta entrenar. Pero me gusta mucho su parade, ¿eh? ¡Apetece lanzamiento! ¡Quiero que sientas como los sonidos te empujan, ¿eh? ¡Fuuh! 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 Quiero que sientas como los sonidos te empujan, ¿eh? Y aparecen señales Y señales para que miras Suena muy bajito Pero ahora más alto Ok, la discusión Y señales Que estés atento, atenta al camino Y que no te pierdas ni donde te vienes ¡Venga, va! Noche de luna llena Se escucha como un rumor El canto de la sirena La novia del pescador Noche de luna llena Se escucha como un rumor El canto de la sirena La novia del pescador ¡Wow! No, no se me dio Síguelo, síguelo El canto de la sirena La novia del pescador Por, 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 por Por, 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 por Escucha 7B Nosotros vamos a hacer una fiesta Y queremos que quiera con nosotros No dejes de venir Que te estamos esperando Oíste Que ya todo está hablado Nosotros vamos a celebrar una fiesta Por una fiesta de nosotros Es una fiesta de nosotros Para que estemos juntos Para que estés con nosotros Para que no vayas a compromiso Entendiste lo que te estoy diciendo Manos Puntito de humor Que viene genial Y no se me olvidó Lo de la carga Tranquila, tranquila Que viene ahora Siéntete Te bajas ya Recuerda que en todos a la vez Con el ritmo Si en algún momento no puedes Que hoy es fácil Bajas, ¿vale? Joder, dos minutos Tienes cuatro en tus piernas Venga, manos Arriba Y en unos segundos abandonamos esa zona amarilla, ¿eh? Vas muy bien, siéntate. Coge, ¿eh? Súmalo un puntito más. A la buena. Recuerda, microajustes. Siete momentos en esa zona naranja. Vámonos. Dos minutos. Y vas entiendo, ¿eh? Como esos pequeños ajustes van haciendo su lado, ¿eh? Ya voy preparando para el segundo trabajo. Sientes como la cosita se va. Los anteriores cogen un poquito de fuerza. Subimos una pegada, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo, ojo. Venga, ahora tienes un minuto. Alegriendo el cuerpo. Alegriendo el cuerpo. Ojo, 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 ojo. Vámonos. Aquí, si совes de la pasión. Ojo, ojo. Casi no. To salon censura entre nosotros. Siguiente, siéntate, y lo mataste, los anhelos con fuerza, lleve un sonrito. Ya estás, hidratado, hidratada, pues es el momento de buscar media alta, menos de 5 minutos de trabajo, venga. Con esa media alta vamos a crecer, un par de medalladas y eso. Cuando estás sentado, lo notas mucho más, venga. La música ayuda, te empuja, esa pequeña brisa. Muévelas, eh. Para currar este tramo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Oye, tienes media alta. Por ahora me vale. Vamos. ¿Sabes que lo vamos a mejorar, no? Primer tramo te preparo. Oye, la brisa te sube, te vas a bajar. Mejor a la media alta. Vamos a llegar a 70. Una pedada más. Venga, 30 segundos. Pero para sentir ese ajuste, sonidos de montaña, de escalada. Y ese eco va a hacer que trabajemos. Tienes tu mejor media alta. Manos. Venga. Sigue. Dos minutos intensos. Siéntate. Desde aquí abajo. Todo está en la mente, confía en mí. Carga alta. No hay cambio. 70. Eso es. Levantas y empujas. Una a la otra. Una. Y ya tienes ganas de ponerte de pie. 15 segundos. Cuando te pongas de pie, tu mejor alta. Vamos. 15 minutos. Venga. El cuerpo ayuda. Concéntrate. Como suena. Vamos a trabajar en la montaña. Vamos. Vamos. Últimos metros. Vete almas, vete almas. Más en estos siete segundos. ¡Vamos! Piernas fuertes. Media. ¡Uh! Ni hablar. Una media incómoda. ¡Ahí, cuidadito! Yo aquí no puedo ni beber. Recuperación activa. Significa que en quince segundos vamos a ponernos de pie con una cara media cómoda. Un pedaleo muy fácil. ¡Uh! Un poquito por vos. Venga, manos. Arriba. ¡Oh! Oigan, solas. Recuerda que yo entreno contigo, ¿eh? Que te acompaño, que te empujo, te motivo. Intento que te superes. Un saludo muy fácil. Un saludo muy fácil. Y los sonidos cambian para que no te relaxes demasiado, ¿vale? Que sigas sin una recuperación activa con sonidos que alegran de las manos arriba. Bajando tanto como poco a poco recuperas esa respiración y empiezas a controlar de nuevo, ¿eh? Madre mía, tienes que dar la llego. Espero que te dan bien. Venga, siéntate. Si te fijas en la gráfica, ves que empezamos. Es el tercer por lo que se ha escalado. Y ahora ya tienes excusas, ¿vale? Busca una buena media, que a ti te está avanzando, ¿vale? Ya no puedes decir que tus acciones, que aquí trataste. Es que buscas el tercer trabajo. Ya tienes malitas. ¡Vámonos! Como veis, pedaño muy cómodo, muy marcado. 6, 4. Y con ganas de más, seguro. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos aumentando! el ritmo crece ¡en la montaña roje! ¡Muy bien! Este es 3 cambio. coge el ritmo. Escucha cómo te llama. ¡Es la montaña! Y vamos a mantenerlo, ¿vale? Corta ese pequeño ajuste de la media alta. Con 70 y con dos piernas. Con 70. Manos arriba. Con 70 y con dos piernas y con dos piernas y con dos piernas. Con 70 y con dos piernas y con dos piernas y con dos piernas. Con 70 y con dos piernas y con dos piernas. Posiblemente te cuesta mucho ganar. No te suelo el ritmo. De pie. No te suelo el ritmo. 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 Llegre, piernas no juego, luego las recompensas. Vamos, aquí, venga, últimos metros, digo, los colos, o los tapies, venga, 10 segundos, atope, vamos, no pares, quítalo todo, dale continuidad sin nada de carga, si lo deben, creo que va a esperar un poquito, dibujas la sorpresa de nuevo, por el buen trabajo realizado, si esta primera sesión, dímelo, si le llevas unas cuantas, cuéntame tus sensaciones, si eres habitual, que sensación te llevo, el ir incrementando y buscando más, esa resistencia en el tiempo, sin mucha cadencia, pero poniendo esas piernas fuertes, ¿no? y recuerda, si me acabas de encontrar y te guste, es gratuito suscribirse al canal, a ti no te supone nada y a mi me haces crecer, y eso anima, ¿eh? Momentos difíciles por los que estamos todos, unos tienen trabajo, otros no, y la mente y el corazón hay que tenerlo ocupado, ¿eh? como ves, esta recuperación es un poquito más larga, porque hay gente que le cuesta mucho recuperar, hidrátate, pero no dejes de moverle, ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! Siente como recuperas todo, como tus sensaciones bajan, como empiezas a controlar tu cuerpo, sonríe, ¡Vamos! 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 Yo es que es donde se me va la pierna, entonces estoy incómoda, por eso lo pongo en el sillín, ¿vale? Tiramos de los dedos hacia nosotros, tomando, pues estira la parte de atrás de nuestra pierna. Genial. Vamos a la otra pierna. Aquí igual tenéis mal, pero es que bueno, no tengo mucho sitio. Cambiamos. Mira, vamos a llevar el talón al culete. La bóyate a la bici. Intentas las palas se arreglar, la cadena corriza un poquito hacia adelante. Y las rodillas que intenten quedar paralelas, ¿vale? Cambiamos. La otra pierna. El cual, ese es el que tiene que estirar ahora. Genial. Una pierna por delante de la otra. Cogemos aire y al soltarlo lo bajamos. Intentamos aguantar unos segundos ahí abajo. Si la cabeza la diriges hacia tus rodillas, el estiramiento se acentúa. Sube suave. Bien. Se nos ha acabado la música. La otra pierna, cogemos aire a soltarlo, bajas. Perfecto. Por último, vamos a coger aire y vamos a estirarnoslo y a sueltar el aire adelante. Estírate. Coge aire, sube. Te estiras, ponte de puntillas, estírate y suéltalo. Bueno, yo aquí tengo poco espacio. Una vez más, muchas gracias por acompañarme. Espero que tengáis un bonito día. Que nos veamos por más sesiones. Cuidaros. 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 Cuidaros.